Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. No es difícil percibir que Carlos Quirarte ha perdido cuadro dentro de Venga la Alegría desde que se integró Flor Rubio al programa, pues Quirarte siempre ha estado en el área de espectáculos como principal participación, pero ahora se sabe por fuentes que han revelado a medios de comunicación que Carlos Quirarte está nada de ser despedido. Esto porque Azteca quiere dejarle el camino libre a Flor Rubio para que en definitiva ella sea la gran y única estelar dentro del área de espectáculos en el programa. Incluso hay quienes dicen que fue la misma Flor quien pidió la salida de Quirarte para poder figurar más, algo que ejecutivos le habrían cumplido y se estaría días de que se dé el anuncio oficial de que Quirarte ya no formará parte del programa. De confirmarse seguramente Flor tendría que salir a dar su versión, pues va a ser inevitable que los rumores sobre si ella pidió la salida de Quirarte se den inmediatamente. Por su parte el conductor que ya tenía ganado al público del matutino, veremos si da alguna declaración donde diga por qué se dio su salida y si Flor tuvo algo que ver con esto. Si te gustó este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.